Una santa peregrina argentina ven a ser Se la llama Mamantula, la protege San José A Dios toda se consagra y recibe la misión De llevar con San Ignacio muchas almas al Señor Mamantula, peregrina, misionera del Señor Va llevando a todos lados la alegría de la salvación Su mirada está en el cielo y descalzos van sus pies La pobreza es su vestido, su riqueza está en la fe Al igual que el Manuelito a quien lleva con amor Toda en una cruz se apoya, su descanso es el Señor Mamantula, peregrina, misionera del Señor Va llevando a todos lados la alegría de la salvación Olvidada de sí misma y entregada a toda Dios El Espíritu la anima y hace arder el corazón Va llevando la esperanza, luz donde hay oscuridad El consuelo y la ternura donde hay necesidad Mamantula, peregrina, misionera del Señor Va llevando a todos lados la alegría de la salvación En las pruebas no se inquieta, nunca se enfrenta con valor Es humilde y tiene puesta su confianza en el Señor A la Virgen dolorosa siempre le da su oración Es la madre providente que sostiene su labor Mamantula, peregrina, misionera del Señor Va llevando a todos lados la alegría de la salvación Mamantula, peregrina, misionera del Señor